Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti, que si es mis redes sociales, ¿cómo estás? Hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar, que es cómo lidiar con las piedras en el camino. Así que espero que te guste este video y comenzamos. ¿Cómo lidiar con las piedras en el camino? Cuando una persona te dice un comentario y realmente estamos tan susceptibles, tan asustados, que creemos que ese comentario nos va a cambiar la vida. Y no es así. Realmente, como lo dije en un video que hice en vivo, para mí una piedra es aquella persona o cosa, situación, que me hace dudar si estoy en el camino correcto. Donde yo de verdad me pongo a pensar, vaya, esto sí me movió el piso. Realmente, ¿hago o no hago? ¿Sigo o no sigo? ¿O qué está pasando? ¿Qué debo de hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte realmente qué fue lo que se te atravesó. Te voy a dar tres, pues tres tipos de piedra, por así llamarlo. Tres tipos de obstáculos a los que te vas a enfrentar, a los que de verdad puedes poner la importancia y a los que no. Es el primero. El primero en el que hace unos días alguien me dijo, yo conozco tu última piedra. Y yo les dije, no, esa persona para mí no fue una piedra. Y sin el fin de ofender a la persona como tal, más que nada hablaré de la situación como debe de ser. Para mí, el hecho de que una persona quiera minimizar mi trabajo, quiera hacerme sentir mal, pero es una persona que no tiene nada que ver en mi vida, no es ni mi cliente, no es absolutamente nada mío, yo lo veo y se va a escuchar algo grosero, pero yo lo veo como si hubiera pisado popó en el camino. Donde lo único que tengo que hacer es limpiarme mi zapato, donde probablemente sí me ensucié, donde sí me apesté, donde sí me molesté, pero lo único que tengo que hacer es limpiarme y olvidar que pisé esa popó. Así que ese sería como ese enfrentamiento más pequeño con el que tú te puedes topar, que sí llegas a pensar de que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pero yo te recomiendo que lo ignores totalmente. Son personas que están hechas nada más para destruir a los demás. Son personas que creen que por el hecho de que son mejores en otras cosas, pueden llegar a lastimar o a minimizar el trabajo de personas que van empezando. Así que velo como una mala pisada y sigue tu camino, ignóralo totalmente. La segunda situación que se te puede presentar, ahí sí podemos hablar de alguna piedrita, algún trabajo que a lo mejor no quedó como tú quisieras, algún trabajo que a lo mejor te criticaron, pero estamos hablando de un trabajo o dos trabajos en el que te hace dudar de ¡ay, lo hice bien, lo hice mal! Donde te entra como esa incertidumbre, como ese miedito, como esa sensación de ¡chín! ¡No, no! Ya a lo mejor no estoy hecha para esto. Aquí lo que tú tienes que hacer es sentarte y reflexionar. En este caso sí se vale sentarnos, reflexionar y decir, a ver, ok, sí, esta vez la regué, esta vez admito que no quedó tan bien, pero sé que puedo mejorar. No dejes que este obstáculo te diga no sirves para esto. No, todos tenemos malos ratos, malos momentos, tenemos malos proyectos. A veces hay momentos en que algún proyecto no nos queda como quisiéramos, que a lo mejor nos equivocamos o que a la persona a quien se los entregamos no le gustó, pero eso no debe de dejar de hacer que tú quieras seguir trabajando. Son cosas que pasan y que tienes que aprender a vivir con ellas, que tienes que aprender a lidiar con esas situaciones, porque son situaciones que se te van a presentar ahorita que vas empezando, cuando estés en medio y cuando estés bien avanzado. Esto es algo que a todos los reposteros, reposteras les ha pasado y les va a seguir pasando porque somos seres humanos. Lo único que tú necesitas es sentarte, meditar, recapacitar, anotar lo malo que hiciste y cómo lo puedes mejorar. Ahora vamos con la tercera opción o el tercer obstáculo que se nos puede presentar, que ya estamos hablando de una piedra grande, donde a lo mejor algún proyecto se te salió de control, donde a lo mejor te equivocaste en demasiados proyectos, donde a lo mejor hiciste de plano las cosas muy mal, donde la gente te está criticando, donde tu familia no te apoya, donde de verdad te salen las lágrimas de sentimiento porque crees que no estás haciendo un buen trabajo, porque piensas que la gente no quiere tu trabajo, que tu familia no te apoya, que... Bueno, muchísimas cosas. De igual manera, tienes que sentarte y reflexionar sobre si este negocio es para ti o es para tu familia. Donde más que si es para ti o no es para ti, es a quién debe de importarle más. A veces estamos tan deseosos de que otras personas acepten nuestro trabajo, de que otras personas nos estén dando esas opiniones de lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. Ni siquiera estamos hablando de con el cliente, estamos hablando de las personas que están a nuestros alrededores, estamos esperando su aprobación y nunca nos acordamos que muchas personas que están a nuestro alrededor son personas que de cierta manera pueden llegar a sentir alguna envidia porque tú te estás soltando, porque tú estás avanzando, porque tú dijiste, ok, no sé hacer nada de esto, pero me voy a aventar, me voy a soltar porque quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero crecer, quiero ser empresaria, quiero ser repostera. Y esa gente lo único que tiene para ti son comentarios negativos, comentarios que de plano lo único que hacen es hacerte sentir mal, pero porque te lo dicen en forma de dolo, de envidia. Tú tienes que sentarte de igual manera y reflexionar y ponerte a analizar a las personas que te están criticando. Si son personas que sabes que están acostumbradas a seguir un ritmo de vida igual todos los días, que no van a salir de su área de confort, tenlo por seguro que son personas que tienen muchísima envidia, coraje, resentimiento, muchísimas cosas. Tienes que analizar de quién vienen los comentarios y si de verdad vale la pena hacerles caso o no hacerles caso. Yo creo que las piedras más molestas, porque no son las más grandes realmente, pero son las más molestas, son las que aparecen y de plano no aparecen, me parece que te las avientan para darte, pero son piedras que siempre van a estar ahí y que de cierta manera tú tienes que sentirte agradecida de tenerlas, porque eso va a hacer que estés metiendo los brazos, estarlos esquivando para seguir caminando en esta lucha en la que estás, en este camino en el que sigues. Como yo se los he compartido muchas veces, yo estoy agradecida con la gente que me quiso aquí, con la gente que no me quiso también, porque gracias a toda esa gente que no me quiso, yo seguí trabajando, seguí creciendo, seguí innovándome, seguí reestructurando, y aquí estoy, estoy feliz de la vida. Ahora, hay una cuarta situación, un obstáculo todavía más grande, que en ese sí te puedo decir que es algo que si tienes que pensarla, si hacen lo correcto o no. Muchas veces queremos emprender un negocio de algo que no sabemos, y le intentamos, y lo trabajamos, y no nos sale, y no nos sale, y de plano, por más que hacemos y deshacemos, las cosas no están saliendo como queremos, aquí es donde tú tienes que pensar, si de verdad este negocio es para ti. Hablando de cierre, postería, estilismo, uña, lo que tú quieras, si realmente este negocio es para ti. A veces tenemos que admitir cuando tenemos manos para ciertas cosas y otras no. Así como yo lo he compartido con ustedes muchísimas veces, algo ilógico, yo puedo hacer pasteles, pero a mí unos hot cakes o pancakes, como los conocen en algunos lugares, no me salen. De verdad, o sea, es increíble como puedo hacer pasteles, puedo hacer postres, pero unos simples hot cakes o unos pancakes no me salen. Tengo que ver la receta, y aún así no me salen. Así que acepto esa parte de mí y les digo a todos, yo no funciono para hacer hot cakes pancakes. Así que ahí la dejamos, vamos al Costco y vamos a comprar la caja de los que ya vienen hechos y se meten al microondas, porque esto no es para mí. Tienes la ventaja, la fortuna, que la repostería es un mundo enorme de cosas de las que tú puedes hacer. Hay pasteles, hay postres, hay gelatinas, hay tan galletas, hay muchas cosas que tú puedes hacer, manzanas, vaya, hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, para las manzanas decoradas, soy malísima, de verdad, soy malísima. Así que, no es que tengas que deshacerte de todo el sueño, pero sí enfocarte a lo mejor en qué es lo tuyo. A lo mejor también puede ser porque estás empezando o estás tratando de empezar por algo muy grande. Yo siempre he dicho que empieces de algo pequeño. A veces cuando nos queremos aventar a las grandes ligas, pues sí nos llegamos a topar con varios trancasos, trancasos porque tenemos que aprender a calentar. Tenemos que aprender a, ¿cómo se dice? Ay, es este, calentar, entrenar. Tenemos que entrenar para después aventarnos a las grandes ligas. Hay personas que, la verdad, te he conocido que de la nada, o sea, del cero se avientan hasta las grandes ligas y hacen cosas maravillosas, pero no todos tenemos el don. Yo empecé por cupcakes, por cosas súper sencillas, después fui subiendo poco a poco a pasteles, ya ahorita puedo hacer galletas, pero todo ha sido un proceso de paso a paso. No significa que debas de dejar todo tu sueño, pero aquí esta piedra grande de la que te estoy hablando, no es una piedra que alguien te puso en el camino, que la gente, los clientes, no. Es una piedra que nosotros mismos nos ponemos. Es el obstáculo más grande que nosotros nos podemos poner, porque de verdad nadie va a venir a ponerte una piedra de algo que no sabe. Como te digo, la familia son piedritas ahí que tienes que ir esquivando, este, personitas tóxicas, pues simplemente es como una mala pisada. Y estas grandes piedras son las que nosotros, venimos cargando y las que nos hace creer que realmente estamos en un lugar equivocado. Aquí lo que tú tienes que analizar es en qué eres buena, en qué eres bueno y sacarle todo el provecho. Si crees que te quisiste aventar a la brava, a lo grande, a lo pesado, pues entonces retrocede un poco y empieza desde abajo, poco a poco, paso a paso. Y yo sé que te va a ir genial. Yo espero que te haya gustado este pequeño luditips, que la verdad sí veía ahí que me lo estaban preguntando. La verdad es que tienes que recordar que todo lo que nosotros podemos lograr es gracias a nosotros, no gracias a la persona que está a un lado de nosotros, a los amigos, a los vecinos, a los primos, a nadie más que a ti misma, de ponerte frente a un espejo y decir, yo puedo, soy fregona y lo voy a lograr. Voy a tardar a lo mejor, pero lo voy a lograr. Recuerda, persistir, resistir, insistir y nunca desistir. Yo soy tu amiga Ludis, te mando un beso, abrazo, bendiciones, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y acceder a mis redes sociales. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.